Y en este momento se realiza la exhumación de restos de la fosa común más grande de Colombia, la escombrera. Frente a esto se pronunció el fiscal general de la nación, Eduardo Montialegre, quien aseguró que en esta fosa se encontrarán víctimas, principalmente del paramilitarismo y de las FARC. Con la ayuda de víctimas, de victimarios, con base en declaraciones especialmente de desmovilizados del bloque cacique Nutibara en el proceso de justicia y paz, se pudo establecer que en esta zona podrían encontrarse muchos de las personas desaparecidas específicamente por la violencia que aquejó la Comuna 13 de Medellín. En alguna época, esta Comuna 13 estuvo controlada por grupos guerrilleros. Allí se produjeron graves violaciones a los derechos humanos por enfrentamientos entre guerrilla, grupos criminales y autodefensas. Y por esa razón, con base en todas estas evidencias, declaraciones de paramilitares, de víctimas, iniciamos en el día de hoy una búsqueda de desaparecidos en esta zona. Esta es una zona de montaña de escombros que tiene un área de más de 70 hectáreas. Por esta razón, y dada la complejidad, nosotros, previos estudios que se hicieron interdisciplinarios, fundamentalmente de ingeniería, es decir, no solamente jurídicos, empezamos en el día de hoy una labor de priorización de búsqueda en 3.700 metros cuadrados, en lo que se ha denominado el polígono 1, llamado la arenera, en la zona arqueológica con fines judiciales de la escombrera. Esperamos que con esta priorización de 3.700 metros cuadrados de búsqueda inicial, debamos extraer aproximadamente 24.000 metros cúbicos de tierra. El jefe del ente acusador también aseguró que en esta fosa se pueden encontrar víctimas de desaparición forzada por parte de la fuerza pública. Este proceso forense puede tardar aproximadamente cinco meses. Informó Paula Bolívar desde el búnker de la Fiscalía para Noticiero 90 Minutos. Gracias. 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 Gracias.